¡Suscríbete al canal! Y que quizás en los últimos años les sumamos cosas o los resignificamos, pero que son parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y de lo que siempre se tomó en nuestras casas. Además de ofrecer tragos especiales a precios promocionales, los más de 40 bares que participan de la iniciativa desarrollarán actividades, clases y talleres a cargo de los barmas más prestigiosos de la ciudad. Creo que la Semana de la Coctelería es una buena excusa para probar cosas nuevas y salir de lo de siempre. Muchas veces el consumidor toma siempre lo mismo, siempre ferneos. La Semana de la Coctelería nos permite proponer cosas nuevas y el consumidor viene con la cabeza más abierta a probar sabores nuevos. ¿Cuáles son los tragos que más salen? El Ferroviario, Fernet, Soda y Rosso, y el Negroni juega un montón, y si no, Sinzano, Rosso con Soda, por supuesto. Si querés conocer todas las propuestas y detalles de esta semana, tenés que entrar al Facebook de Buenos Aires Coctel 2016. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.